un influencer un influenciador o líder de opinión es una persona que capta una comunidad de gente interesada por el tipo de vídeo que hace el discurso que tiene los temas que aborda este junto a una comunidad de seguidores y marcas están interesadas y empresas están interesadas a trabajar con ellos pactar para captar un nuevo tipo de público en un canal muy diferente de la televisión tradicional o periódicos y revistas o rach suje hace un poco más de 10 años es decir cuando surge youtube no youtube fue la primera plataforma que dio la palabra a todos a youtube nos dice sube tus propios vídeos notimex puede subir su vídeo pero también juan pérez puede subir su vídeo no entonces es cuando empieza este fenómeno de más y más personas siguen esos chicos no los youtubers es un poco es esta idea para todos de cualquier persona puede tener su minuto de éxito de popularidad no se juega mucho con el egocentrismo y el ser popular no que es algo igual muy importante para un adolescente entonces de dónde salió esta persona porque no es un artista no tiene un talento especial se vuelve es una especie de stand-up de cómicos a través de vídeos que se vuelven estrellas no sé si es positivo o negativo es un nuevo canal de de comunicación lo que sí son cápsulas que están basadas en entretenimiento es una manera de llegar a un público preciso que son generalmente jóvenes este para para poder vender productos o tener un posicionamiento no creo que en su mayoría los influenciadores o los youtubers o los broadcasters son personas que están preocupados por la política ya yo creo que más bien son hay están retomados partidos políticos están intentando buscar influenciadores para hacerlos trabajar creo que van a surgir este año y el próximo porque hay elección en méxico no entonces es probable que haya unos retomados que vayan trabajando con partidos difundiendo un discurso político no pero en sí son es pura diversión esos personajes públicos este al final de cuentas también suben al tren de las redes sociales y captan una gran cantidad de comunidad y muchos de ellos están organizados y tienen sus representantes este para para vender sus tweets vender sus espacios publicitarios no la rihanna lo hace todos todos lo hacen yo sin vivir lo hace todos nosotros lo hacen ellos y son influenciadores que están ligados al hecho que cantan no tienen talento son artistas